¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Diputados? Si tenemos hasta el 20 de octubre para agotar esa discusión, los senadores tienen hasta el 31 de octubre. Y entonces sí, del 1 al 15 de noviembre nos vamos a abocar a resolver el gasto. El compromiso es que será una prioridad para esta Cámara de Diputados asignar recursos suficientes para la reconstrucción, para el apoyo y para la reactivación en todos los lugares que sufrieron los daños. En este momento lo que nos corresponde es justamente definir las contribuciones y estimar los ingresos. Tendremos que estimarlos de manera muy responsable para que cuando asignemos el presupuesto efectivamente coincida lo que el Estado mexicano va a captar con aquello que el Estado mexicano está desacelerado. Es momento de todos cerrar filas. Se ha planteado ya un proyecto de gasto extraordinario para poder reactivar la economía. Y es por supuesto un tema que debe ser tomado en cuenta por los legisladores, tanto para la definición de las contribuciones del próximo año, como para que el presupuesto de 2014 sea un presupuesto que reactive la economía nacional y que verdaderamente coadyuve a lo que hoy es fundamental, que es la generación de empleos. Esa es la discusión que hoy está ocupando el tiempo de las y los legisladores aquí en la Cámara de Diputados. Estamos conscientes de que la situación económica en este momento en el país es muy difícil, es complicada, particularmente en los lugares que sufrieron los desastres, pero no solo en estas localidades. El presupuesto deberá responder a esta urgente necesidad de la generación de más y de mejores empleos. Han sido ya recibidas estas dos iniciativas de reforma política electoral, una por el grupo parlamentario del PRD, la otra del Partido Acción Nacional. Ambas se turnan a comisiones y cuando haya dictamen podremos someterlas. Por supuesto que una prioridad es que el gasto público del año 2014 responda a las grandes necesidades nacionales, particularmente atender el problema de los desastres y la desaceleración económica. Claro que buscaremos que se eviten a toda costa los sub ejercicios, que el recurso llegue a donde debe de ir y que por supuesto, como nos lo exigen los ciudadanos, el gasto público se ejerza de manera honesta, de manera eficiente y sobre todo dando resultados concretos en beneficio de la gente. Las leyes son para cumplirse y esto por supuesto incluye a la reforma educativa, tanto la reforma constitucional como las tres leyes secundarias. Las leyes deben aplicarse en nuestro país y por supuesto esto incluye la reforma educativa e incluye lo relativo a los maestros que no se están presentando a dar clases. La reforma energética de 2008 se quedó corta, tan es así que prácticamente todos los grupos parlamentarios han planteado nuevas iniciativas. Será una amplia discusión porque como ustedes saben hay diferencias de puntos de vista, pero hay una gran coincidencia y la coincidencia es que urge una reforma en materia energética para que podamos tener más energéticos a menores precios. Eso es decir, reconocimiento de los grupos parlamentarios de que la reforma de 2008 se quedó corta y por supuesto esta discusión debe tomar en cuenta esa realidad. Hay muchas posturas en torno a la reforma energética, esa es una de las posturas. Todas deben ser escuchadas y finalmente lo que se aplicará es el reglamento de cada una de las cámaras en el procesamiento de las iniciativas. Las iniciativas están presentadas y deberán ser procesadas y finalmente en una discusión democrática estaremos tomando decisiones. Y no se va a... El reto es que esta reforma sí responda al tamaño de los problemas que hoy tiene el país en materia energética, pero sobre todo que esta reforma aproveche las grandes oportunidades que hoy tiene nuestro país en materia energética. Por supuesto que las cámaras están haciendo su mayor esfuerzo para que en esta discusión en materia energética estemos a la altura de las circunstancias y le demos a México no solamente una reforma posible, sino la reforma que el país verdaderamente necesita. Conmemoramos el Día Internacional, vamos a tener una parte del orden del día justamente dedicada a este asunto. La trata de personas es sin duda la esclavitud del siglo XXI. Tres actividades son fundamentales. Primero, la prevención. Segundo, el castigo a quienes tienen la perversidad de dedicarse a esta deleznable actividad. Pero tercero también y fundamental, la atención a las víctimas. El Estado debe atender a las víctimas de trata de personas, que es la esclavitud del siglo XXI y que no es otra cosa más que esclavitud en materia laboral y en materia sexual. Debe aplicarse todo el peso de la ley para sancionar a quienes la ejercen, pero sobre todo debe prevenirse y debe atenderse a las víctimas con prontitud sin pretexto algún.